Voy a empezar esta conversa como tal, ya que con Melania tocamos mucho de lo que está pasando en el tema de Venezuela. Pilar dice aquí, y con eso voy a preguntarte para comenzar esta conversa. Dice, buenos días, me parece que el gobierno se va a salir con la suya. Y dice ella, pido a Dios que no. Melania, te lanzo de esa. ¿El gobierno se va a salir con la suya? Mira, el gobierno se ha salido con la suya desde años inmemoriales, lastimosamente. Es una realidad que tenemos que aceptar que mientras ellos mantengan el poder, mientras utilicen la fuerza y las instituciones del Estado para usar de sus competencias e imponerse a la fuerza, vamos a verlos salir, entre comillas, victoriosos de las situaciones que hemos enfrentado y de todas las luchas que hemos podido contar, narrar nosotros como periodistas o participar nosotros como ciudadanos. Hasta que ellos no salgan de Miraflores van a mantenerse, entre comillas, victoriosos. Es por eso que es importante, yo sé que siento que es repetido, pero que los organismos multilaterales, los organismos internacionales que se encargan de la protección de los derechos humanos sigan vigilantes, sigan registrando, sigan denunciando para que el día que estas personas salgan de Miraflores, que no estén amparados por el poder infinito que le dan las armas, que le dan las instituciones del Estado, puedan ser llevados ante la justicia con todas las evidencias, con todos los testimonios, con todas las pruebas de sus delitos. Este mes, en Ginebra, se hace la votación para la renovación de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, también para renovar el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela. Entonces, tenemos que enfocarnos en que eso suceda, estar monitoreando el proceso de votación y esperando que realmente pase, porque gracias a que existe la misión de determinación de los hechos, el día de hoy, se puede denunciar con respaldo institucional lo que está pasando con los menores de edad presos. Porque una cosa que hay que entender es que estas prácticas que estamos viendo hoy día, Sergio, no son nuevas. No las inventó el chavismo hace dos meses. No es que se les ocurrió hace dos meses hacer eso. En el año 2014, cuando en el contexto de las manifestaciones se llevaban a la gente detenida de forma masiva, Sergio, muchos menores de edad fueron detenidos en el contexto de esas manifestaciones. Hubo un caso específico que atendí con José Vicente Aro. Escucha, con José Vicente Aro, quien es el abogado de Edmundo González hoy día, en ese momento estaba haciendo un trabajo pro bono para ayudar a los manifestantes detenidos. Gabriela González, la periodista, nuestra colega. Y yo, Jormán Pantoja, quien en paz descanse, quien decidió quitarse la vida durante la crisis del 2017. Fue una tragedia. Un gran defensor de derechos humanos que no aguantó la grave crisis por la cual atravesaba el país. Entre nosotros atendimos a un grupo de seis menores de edad que estaban detenidos en el Nazareno, en Petare, en el barrio La Dolorita. Ellos fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones y le estaban imputando un montón de cargos. Los trasladaban de una celda a otra, tal cual como hacen con estos menores de edad el día de hoy, que están tras las rejas, que están enfrentando posibles cargos de terrorismo, hasta diez años de pena. O sea, la misma situación. Afortunadamente, para aquel entonces tuvimos algún tipo de influencia dentro del Ministerio Público que nos permitió presentar todo el registro del caso y eventualmente lograr una libertad condicional en el caso de esos seis menores. Pero fíjate, algo muy curioso, algo que me dejó muy marcado en el año 2014. Para un menor de edad era menos riesgoso salir a robar que disentir del gobierno. Porque a los niños estos, a los seis menores de edad, en ese momento Neomar se llama, bueno, uno de los casos se llamaba Neomar, pero no era Neomar Lander, el caso que la mayoría de las personas conocen. Este es otro Neomar. Neomar tenía 14 años, 15 años. A él se le pedían tres fiadores de 100 unidades tributarias cada uno para poder salir en libertad. Cuando le dan la libertad condicional. Le decía, bueno, está bien, él puede salir, pero tiene que presentar tres fiadores de 100 unidades tributarias cada uno. Si mal no recuerdo, el tema de las unidades tributarias era que la persona tenía que ganar más que eso o tener más que eso, presentar ese dinero para asegurar que ellos se iban a ser responsables de la salida de ese menor. Si tú te robabas un carro, te robabas un celular, nada más te pedían un fiador por 25 unidades tributarias. Imagínate, por eso yo hacía en ese entonces la analogía de que duro que en Venezuela sea mucho menos riesgoso robar un carro, robar un teléfono, que estar en contra del gobierno, que manifestar en contra del gobierno. Otra cosa que rescato de aquel entonces es que nosotros como sociedad no podemos permitir que sigan criminalizando el disentir del gobierno. Estar en contra del poder, o no estar de acuerdo con lo que se hace con el ejercicio del poder. No podemos, cada vez que yo escucho las declaraciones de muchas personas, lo primero que dicen es, y puede ser verdad, puede ser que estuvieran haciendo cualquier otra cosa que no fuese esto, pero bueno, él no estaba manifestando, él no tiene nada que ver con ningún partido político. Cuando manifestar no debe significar una razón lo suficientemente fuerte para que a ti te metan preso. No, no es un delito. No es un delito. Manifestar es un derecho, o sea, protestar es un derecho. Es parte de la libertad de expresión, el derecho a sucesión. Ser parte de un partido político, esa es otra que escucho muy a menudo. Él no es parte de ningún partido político. Nosotros no pertenecemos al ejercicio de la política, es un derecho. La participación política es un derecho consagrado, no solamente en la Constitución, sino en parte de los derechos humanos. No podemos dejar que el discurso y la narrativa oficial nos siga haciendo creer que cualquier tipo de participación ciudadana, política, libertad de expresión, es para nosotros, tiene que representar para nosotros un riesgo de ser torturado, de ser quemado, de ser golpeado, de ser desaparecido, y mucho menos pasar por un proceso sin las debidas garantías, como ha sucedido con estos menores de edad, que no les permiten defensa privada. Cosa que también sucedió con los menores de edad del 2014. Por eso te digo, estas son prácticas que han venido sucediendo los últimos 10 años por parte del régimen de Nicolás Maduro, donde han agarrado a estos niños para culparlos de tener algún tipo de nexo con la dirigencia política y que son manipulables, de que les han pagado, de que son utilizados para el ejercicio del terrorismo, cuando la mayoría de los casos simplemente son captados, son pescados en la calle. Los agarran por aquí y por allá. Bueno, y como han comentado muchos familiares, la manera en que los atrapan ni siquiera forman parte de las manifestaciones, de las protestas, sencillamente los agarran y se los llevan detenidos, y bueno, hemos visto lo que hemos visto con estos casos. Ahora, te quería consultar, Melania, porque yo sé que tú manejas mucho el tema de estos organismos internacionales. Efectivamente, está ocurriendo esto, hay un gran número de niños y jóvenes entre los 14 y 17 años de edad detenidos. Ya no sé cuál es el número, porque hasta la última había supuestamente 60, pero otros dicen que son más, pudiera ser más. Ok. Aparentemente quedan 67. El hecho está, Melania, en que están detenidos. Y el reclamo que hace, porque he tenido la oportunidad de conversar con familiares de estos jóvenes, es que los organismos internacionales hagan algo. Te pregunto, porque tú comentabas hace rato, bueno, sí, hay que seguir documentando, hay que seguir presentando esto ante los organismos internacionales, que la Administración de Determinación de Hechos continúe actuando, la ONU, los derechos humanos de la ONU también. En estos momentos, estos jóvenes están desprotegidos. En estos momentos, estos jóvenes están prácticamente a la buena de Dios. ¿Un organismo internacional puede actuar en este momento? No. Para lo que nosotros desearíamos que ellos hicieran, ellos no están... Es como pedirle un horno que enfríe, una nevera que caliente. Los organismos internacionales de defensa de derechos humanos son organismos que se encargan de, a través de los mecanismos de registro, de denuncia, de la diplomacia, de la presión institucional, tratar de ejercer recomendaciones y cambios dentro del terreno sin poder ejercerlo directamente por sus manos. Las Naciones Unidas no va a mandar una comisión de militares a sacar a esos niños de la cárcel. Eso es algo que no hacen y que no va a pasar. Entonces, que se lo estemos pidiendo, yo entiendo, entiendo el deseo de que alguien nos ayude a que esta situación tan terrible termine, pero no... Hay que manejar las expectativas con respecto a lo que estos organismos pueden hacer. Lo que yo... A lo que yo me refiero, con el tema de que ellos se les renueve la misión y que sigan registrando y que sigan documentando lo que está pasando en Venezuela, es que tenemos una institución de ese nivel constatando que esos delitos son tal cual como se están denunciando, como las madres lo están narrando, como los niños que están hoy presos lo están sufriendo y que no se desestime el reclamo de los padres y el sufrimiento de estos niños bajo una narrativa que busca culpabilizarnos de su mismo destino desde el punto de vista oficial. Entonces, es importante que tengamos estos registros, es importante que tengamos estas denuncias porque en algún momento en Venezuela va a haber democracia y va a haber separación de poderes y va a haber Estado de Derecho donde las personas que son señaladas dentro de la cadena de mando de ser culpables de violaciones a los derechos humanos van a tener que enfrentar un tribunal. Eso va a pasar. Y no podemos llegar al día, Sergio, de que se sienten en ese tribunal y no tengamos ningún tipo de sustento, ningún tipo de evidencia con qué decirle que son lo que nosotros sabemos que ellos son. Porque no podemos, el día que haya democracia en Venezuela, no podemos repetir los patrones que ha instaurado la dictadura y a la cual nos ha acostumbrado durante estos 25 años que las decisiones se toman de una llamada telefónica o de un plumazo. Cuando recobremos la democracia tenemos que volver al Estado de Derecho y al debido proceso y las personas tienen que ser presentadas con una presunción de inocencia y el Estado se encargará o la Fiscalía se encargará de presentar las evidencias que los cataloguen como culpables o no culpables. Punto. Y esa evidencia es la que se registra a través de las organizaciones de derechos humanos y a través de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces yo prefiero tener a la misión de determinación de los hechos certificando lo que estas madres están reclamando a no tenerlos. Por supuesto, comprendo perfectamente. Y que de hecho, Sergio, antes de la votación que va a ser en Ginebra este mes van a presentar el informe de la misión de determinación de los hechos detallado. Todavía nosotros, ni el público en general, ni los gobiernos, ni los Estados ha tenido acceso al informe detallado de la situación. Pero cuantos más detalles que cada vez que hablan dan detalles y detalles. Ahora, te pregunto, Melanio, conversamos, amigas y amigos, con Melanio Escobar. Es una conversación que tenemos todos los lunes y bueno, hoy hablando acerca de este tema. La Corte Penal Internacional, mucha gente tiene como cifrar las esperanzas en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Incluso, hay como una exigencia de que la Fiscalía tome una decisión con una orden de detención, por ejemplo. ¿Esto, de qué manera, si es que llega a darse, pudiera frenar un poco este abuso que hay en Venezuela de los derechos humanos o violación de derechos humanos en Venezuela? Mira, yo veo poco probable que tengamos una orden de detención en el tiempo corto por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La gente a veces confunde lo que sucedió con Rusia o lo que sucedió con Israel con el caso de Venezuela. Son situaciones diferentes, estos son delitos de guerra, son cosas que están pasando en el inmediato de manera masiva contra todo un país. Aunque nosotros lo entendemos, lo vemos como una guerra, pero claro, a nivel mundial no es una guerra lo que ocurre en Venezuela. Exactamente, lo que ocurre en Venezuela no es visto dentro de los parámetros internacionales como una guerra, entonces las actuaciones no pueden ser igual de expeditas por parte de organismos como la Corte Penal Internacional. Entonces muchas veces leemos en redes sociales, pero bueno, pero si ya pidieron la captura de este y si ya pidieron la captura de otro, ¿por qué no piden la de Nicolás Maduro? Porque el caso de Venezuela se basa en delitos de lesa humanidad que han sido ejecutados a través de un periodo de tiempo de manera sistemática en donde hay que identificar no solamente la cadena de mando, es decir, desde el que, que eso es algo que tienen que recordar los funcionarios que nos pueden estar viendo en este en vivo o que puedan ver este video luego en diferido. Ellos van a investigar desde el que ejecuta la electricidad, el golpe, hasta el que lo mandó, el de arriba, el de arriba hasta llegar a lo más alto de quienes están dando la orden de torturar a esos chamos, de torturar a las personas, de encarcelar, de desaparecer. Y nadie de esa cadena de mando se salva porque diga yo estaba siguiendo órdenes porque el hecho de que a ti te manden a cometer un delito, a cometer un crimen de lesa humanidad, una violación de derechos humanos no te exime de la responsabilidad que vas a tener a la hora de enfrentar la justicia. Entonces la Corte Penal Internacional tiene y los delitos de lesa humanidad, los delitos de tortura, los delitos de violación de derechos humanos son muy difíciles de probar, Sergio. Por eso es que se necesita el tiempo pertinente para investigar, para recabar las evidencias, informes médicos, testimonios, patrones, que me fue la palabra, confesiones, acusaciones. Entonces requiere tiempo para armar un caso sólido. Sí, es comprensible. Lo que pasa es que ya tiene tiempo, ese es el punto. O sea, ya lleva tiempo estudiándolo, ya lleva tiempo conociendo de estos, o sea, hablamos desde, no sé exactamente el año en que comenzó a trabajar la Corte Penal, pero si los sucesos comenzaron a investigarse en 2014 o de los hechos ocurridos en 2014 ya han pasado 10 años. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros somos los que hemos vivido los 10 años, ellos no. Sí, exacto. La percepción del tiempo para nosotros es completamente diferente porque tiene una característica de desesperación y desolación muy grande que ellos no sienten ese apuro. Entonces se están tomando los tiempos que ellos se toman para hacer las investigaciones correspondientes. Es muy difícil, Sergio, es muy difícil. Yo lo entiendo, yo también quisiera, yo también quisiera, pero es como funciona. Sí, te quiero consultar porque es que un poco ya que hablamos de este tema, muchas personas siempre me preguntan, pero es que no, lo que pasa es que estos organismos tienen intereses en Venezuela o con Venezuela. No sé, ¿tú qué crees? Intereses, ¿qué? Intereses, no sé, me imagino económicos, políticos, qué sé yo, acuérdate de lo que se habló recientemente del fiscal de la corte que supuestamente la cuñada entonces es la abogada de Venezuela ante la corte por ejemplo, ¿no? Claro, no, y es verdad, la cuñada, la cuñada del fiscal Karim Camp era parte de la defensa de Venezuela durante las apelaciones y las seis apelaciones las perdieron, entonces creo que quedó demostrado que no tiene nada que ver, pues, claro, que no había, que si algún tipo de influencia tenía la cuñada no era positiva en él, porque las seis apelaciones las perdió el Estado venezolano pero de una manera terrible y quedaron completamente avergonzados ante la corte penal internacional y de hecho ese fue el día que habló la oficina de la defensa de las víctimas de la voz de Paulina Macida dando ese discurso histórico que todos los venezolanos aplaudimos poniéndose del lado de las víctimas y elevando la voz de todas las personas que no lo pueden hacer ese día realmente el Estado venezolano quedó completamente humillado a nivel diplomático y a nivel del juicio que de hecho se renueva la investigación a raíz de eso o sea las apelaciones no pasaron entonces yo creería que bueno quedó demostrado que si es familia si es cuñada si es cercana no tiene ese tipo de influencia además no todos tenemos familiares políticos que no queremos mucho eso también es una posibilidad claro claro sí bueno pero eso está en que hasta ahora pues no ha habido digamos o por lo menos no se ha visto ningún tipo de acción por parte de la de la corte o por lo menos de la es que volvemos a lo mismo no hemos visto las acciones que nosotros deseamos pero por supuesto que sí la investigación se renovó se abrió la oficina complementaria en Venezuela de la Corte Penal Internacional que mucha gente no lo entiende la gente cree que esa oficina es para ir a hacer denuncias para ir a a presentarle casos a la fiscalía pero no la Corte Penal Internacional trabaja por un principio de complementaridad es decir ellos entran a investigar lo que ellos se aseguran que la fiscalía venezolana no investiga mientras la fiscalía venezolana demuestre que está investigando ellos ellos lo que hacen es revisar cómo están conduciendo esa investigación si la corte si la oficina de la Corte Penal Internacional determina que no están investigando lo suficiente que no están investigando las personas correctas que no están dirigiendo la investigación por donde debería ser es cuando entra la oficina de la Corte Penal Internacional a hacer la investigación entonces cosas están pasando hace nada es lo que te digo hace nada en tiempos de estos organismos multilaterales tuvimos el discurso histórico de Paulina Masida durante las apelaciones perdieron las apelaciones entonces bueno o sea para ir concretando un poco lo que ha sido esta conversa de hoy tú si crees en esas instituciones tú si crees yo creo que como decía el gran poeta Gilberto Correa es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas eso es lo que yo creo aquí la verdadera lucha la hemos dado los venezolanos y la seguiremos dando los venezolanos tenemos una líder que por cierto está cumpliendo años hoy María Corina Machado feliz cumpleaños que la vida te regale el deseo de ver una Venezuela libre realidad nosotros los venezolanos nos hemos encargado de llevar esta lucha y nos seguiremos llevando esta lucha en las manos en el corazón los periodistas los activistas de derechos humanos los ciudadanos lo demás es complementario así lo veo yo no está bien está bien bueno de hecho así se trata esto que estamos haciendo como lo ve Melanio esto es un ejercicio de tratar de entendernos no tú y yo sino la situación entre tú y yo sí claro por supuesto por supuesto esa es la idea esa es la idea de esta conversa de hecho amigas y amigos aquí no vamos a cambiar el mundo pero por lo menos escuchamos planteamientos a veces no muy agradables pero es un poco la realidad gracias Melanio seguimos en contacto hermanito gracias a ti Sergio que tengas una feliz semana que el huracán no impacte muy duro donde tú vives le deseo a todas las personas que están en Florida que estén seguras que Dios con ustedes que los cuide mucho y que bueno que todo salga bien esta semana esperemos vernos el lunes con una casa intacta espero esperamos que se sea cuídate mucho tú que estás en la zona heavy por el momento fuerte abrazo hermano y gracias vale bye